Música Eliseo Trigini, Ariel Porchile y Luis El Pato Rampa son intransferibles porque hacen periodismo sin opción de compra ¿Cómo le va? Bienvenidos, esto es Intransferibles hasta las 19.30 con todos los ecos que dejó el partido más pasional del fútbol argentino Central y Newell's, Newell's y Central Antes de hablar de fútbol, con Eliseo Trigini, con Pablo Rubio que hoy vino como invitado, es el periodista que más sabe de Newell's en la ciudad y con mi querido amigo Ariel Porchile quiero hacer 10 segundos un comentario porque gracias a los oficios del señor Armando Cabrera titular de la 90.5 Metropolitana estuvimos haciendo el partido junto a Luciano Corbata junto a Eliseo Trigini Marina Lalinde, Pablito Rubio y nos dieron un pupitre yo no le diría pupitre, es una pocilga lo mal que trata la gente de prensa a los colegas, no se puede transmitir en la cancha de Central mugre, no suciedades, no, mugre los pupitres todos sucios, imposible de estar sentados ahí mal trato, la gente al lado del tipo que está relatando se juntan todas las transmisiones porque estamos todos juntos el lugar es así como una institución tan grande como Rosario Central con tanta gloria como Rosario Central ofrece eso a los periodistas obvio, hay algunos periodistas que están en cabina con aire acondicionado pero son poquitos, los demás desde que el señor Pedro Levi está en prensa de Central es un desastre la atención Eliseo Trigini, buenas tardes ¿Cómo andás? y de paso gratis fuimos porque el Colorado Cabrera espero que nos mande algo para... ¿Checonato? No, checonato no, con que me mande una sidra o un pan dulce me alcanza no sacan un mango de Colorado pero a ver, el tema es este los clubes de Rosario, porque también me pasa Neubel de paso que estoy sordo tengo los altoparlantes allí no escucho nada, no hay retorno, no escucho nada me pasa lo mismo Neubel los clubes no han crecido como lo ha hecho el periodismo de la ciudad de Rosario cuando arrancamos 40 años atrás había lugar, había espacio hoy por hoy es tanta la cantidad de medios y los clubes tendrían que brindarle un servicio tendrían que buscar la manera de que el periodista trabaje cómodo no les interesa Eliseo, le dan cabina a la prensa escrita es inconcebible como es la capital, no se meten con la capital porque le tienen miedo no, ¿qué crea capital? a ver, en la capital nosotros cuando yo estaba en la capital ya ve para conseguir una cabina lo que costaba ¿a dónde querés que vaya la prensa escrita? además hoy hay que escribir se escribe directamente desde la cancha con el tema de lo que ha crecido todo el tema de la computación gracias a Dios imagínese usted el que está esperando en el diario que hay que llegar con el periodista las notas, todo hoy se hace todo desde la cancha entonces el periodista tiene que tener un lugar importante y la capital le guste a quien le guste, a quien no le guste el medio más importante de la ciudad de Rosario y la prensa escrita merece tanto más respeto que los dueños del fútbol en la Argentina y las radios de eso lo voy a pelear ahora totalmente de acuerdo pero si vos no tenés los medios físicos necesarios para conformar a todos al tipo que va a relatar los esfuerzos que hacía Luciano Corbata los otros días para poder relatar pero a la prensa escrita la podés mandar a un pupitre bien Pato, yo no quiero extenderme este tema en la cancha de Boca que ahora cambiaron las cosas yo he ido a cubrir para el diario La Capital nos daban un lugar que había un arco que no lo veíamos o sea ha crecido Boca en ese aspecto he trabajado en las plateas en Buenos Aires a ver el tema que me gustaría que los equipos de Rosario den el ejemplo me pasó en Boca cada vez que iba a Boca no veía un arco o sea, es un problema general el periodismo ha crecido tanto y los clubes no le dan la trascendencia que realmente merece el periodismo ¿Vamos a saludar a Porchile? Sí, saludos ¿Cómo le va Porchile? ¿Cómo estás Luis? Buenas tardes para todos estamos en el programa Después del Clásico un programa donde va a estar cargada de información lo que respecta a Rosario Central a todo lo que se le viene a la oficialización de Leo Fernández como nuevo técnico de Rosario Central vamos a estar también con todo el análisis de New Soul Boys pero lo que respecta a Rosario Central vamos a estar con todo lo que queda en el 2017 y lo que viene en el 2018 El vendehumo lo van a confirmar la verdad que me está defraudando Leo Fernández va a la capital va a Canal 3 las notas Bueno, pero es el hombre que hoy por hoy yo hablo de otra cosa está bien ya lo van a empezar a putear no te hagas problema lo conozco más que vos pero digo ¿cómo vende humo Leo Fernández? es una cosa terrible es una carmelita descalza vamos a ver ¿qué quiere que diga? me deja saludar el invitado no me gustan los que tienen doble fase lo presento como invitado o como panelista del año próximo amigo de Bermúdez y de Liop ¿es bermudista el señor? y liopista y liopista Pablo Rubio qué gusto buenas tardes Pato como un amigo de la casa soy un amigo de la casa es el cuarto integrante el cuarto no firmé el contrato estamos por cerrar los números ¿qué quiere que vos cobrar? ¿y a usted qué le parece? nosotros con 40 años laburamos gratis con el color de cabrera ¿vos querés cobrar? me parece ahí tienen caminito cerrimos andate ya siga el caminito le estamos hablando entre 5 o 6 cifras pero bueno después lo arreglamos bueno deme el título de news cállese la boca para cada vez pierdo mayo entre vos que tenés la de 40 para arriba Ariel y ahora Pablo ¿cuál es el lugar mío viejo? no quiero la otra cosa porque si no empiezan con lo comunicado Instagram porque se venía de mentir comunicado número uno bueno título de news lo que tienen que saber los hinchas de news dentro de aproximadamente media hora conferencia de prensa Eduardo Bermúdez Juan Manuel Liop y Martín Mackey ¿de qué se va a hablar? Mackey ¿van a hablar de rugby? ¿de qué se va a hablar? oh Dios del nuevo news el news 2018 plagado de juveniles basta de refuerzos que no rinden basta de negocios se acerca el descenso Newell pobre Newell así que algunos negocios de algunos pobres que no se entienden ejemplo Paso ejemplo Ibáñez que no atajó ni un minuto en lo que va del torneo así que a partir de las 20 horas en el estadio de Newell va a estar hablando el presidente Eduardo Bermúdez junto a Juan Manuel Liop que va a ser el técnico Newell va a continuar siendo el técnico Newell más allá de algunos rumores se estuvieron hablando algunos nombres después te voy a decir quiénes son esos nombres que se estuvieron mencionando en las últimas horas pero el técnico Newell va a seguir siendo Liop con mayoría de juveniles sí a mí me habían dicho que bueno Newell tiene el predio de Malvinas Argentina si venía un señor que estuvo en Malvinas pero a lo mejor no no sé descártelo lo descarto bien ganó bien central mi querido Chucky perdón Trigini sobre gol nada más después fiera el estilo de Leo Fernández hizo el gol era el minuto y medio lo tenía que haber ido a buscar fue lo mejor la hinchada de central la verdad que vivió tantos años con la palomita de Puy y ahora va a vivir como no gana nada ni la copa bueno ganó la copa Santa Fe como no gana nada ahora tiene la bandera más grande ganó porque hizo ese gol nada más después pero fue claro ganador y no le ganó a nadie porque a los tres minutos Newell se ha comenzado el partido Herrera Newell es una banda ponía el 1 a 0 honoren ustedes porque si no el que pega primero pega dos veces ganó central con ese gol esa es una de las claves del partido esa jugada la jugada de Bianchi si hace el gol Bianchi termina el partido 1 a 1 seguro comparto eso es futurología firmaban el empate allí comparto y esta también entonces es una clave si Pozornik no tapa era el 2 a 1 muchachos terminó 1 a 0 el partido gran acierto del periodista de la derecha dijo el resultado justo el señor Porchile que grande Carrizo juega 5 minutos por partido y convence a todos es verdad acerté ahora que me acuerdo para mi hay dos claves en el partido recién decíamos la de Bianchi el cambio de Joaquín Torres en el lado de Newell yo creo que ahí durmió el partido Leop se echó solo Leop pero si vas diciendo el técnico de Newell no lo sé ahora si estará abajo Newell que extrañó en el buen parcer te parece Pato tuvo una aceptable actuación Marela más allá de y central no llegó puede ser un buen jugador pero está la única jugada del partido fue esa la de Carrizo con el doble el doble caño ahora que pobreza los dos sinceramente si de fútbol nada y fijate en el compacto que solamente tuvimos 3 jugadas en lo que fue el primer tiempo bueno acá fue el mejor momento de Newell estos primeros 10 minutos de segundo tiempo en donde el equipo de Leop lo fue a buscar con lo poco que tiene porque hay que decir la verdad tiene muy poco en ofensiva esta es una buena de Joaquín Torres que se va muy cerca del palo y ahí se terminó el partido para Newell ahora ¿por qué lo saca Joaquín Torres si era el mejor que tenía Newell y la idea de Leop era buscarlo por arriba por eso el ingreso de Gossian que no le funcionó ¿por qué? porque no tenía jugadores que le tiren los centros bueno este es un gesto que no va de Tobio la verdad es repudiable y después un párrafo aparte de lo que fue la tarde de Brian Sarmiento vende humo total un desastre lo que malogra Ruben ahí le erra a Varela no esperaba nunca que el defensor erre pero de cualquier manera a ver no lo exigieron a Newell el central fue un desastre fue un partido muy chato muy peleado pasaron como tres técnicos y todavía no saben de qué jugar Camacho y allí estaba el remate de Rivero que para mí es uno de los mejores jugadores que tiene Newell junto a Joaquín Torres yo todavía lo estoy esperando Rivero juega Pato yo lo estoy esperando ¿qué quiere creer? creo que salvaron la ropa tanto Rivero como Varela después lo demás muy flojo el partido de todos los jugadores de Newell hubo mucho enojo en el cuerpo técnico porque quedó la sensación de que le faltó actitud a varios de los jugadores le quedó grande el partido para mí se equivoca en la inclusión del pibe Varela me parece que Leyes en la mitad de la cancha hubiera sido una muy buena opción y Sil bajar a la saga Leyes no está bien físicamente no aparte tenía que hacer tres cambios para que entre Leyes porque se tenía que correr San Román perdón Bianchi para la izquierda entrar Leyes pasar Sils de dos me parece que estuvo bien ahí sigamos sigamos con las imágenes por favor a ver porque total mirá ya no arreglamos más nada el avenido no lo arregla nadie ni Bielsa si viene ahí está el gol ¿quién pierde la marca? Ferroni ¿pero por qué pierde la marca Ferroni? porque tiene cuatro partidos en primera recién cuando tenga 20 partidos en primera no va a perder la marca decíamos la pelota parada que iba a ser clave central trabaja muy bien y Neubel casi empata también por pelota parada una más seguimos Esteban métale ritmo señor director a ver ahí está lo que podía haber cambiado la historia el centro más fácil para una defensa es central fallor porque esos centros frontales son papita para el loro para los defensores centrales central fallor otra más acá hacemos un compacto para que usted guarde este programa y recuerde lo que fue este clásico Pato mire todo agresiones trompadas patadas mala intención este es el gesto de Tobio una irresponsabilidad que se podía haber ido expulsado si pero a ver Sarmiento se ganó todos los méritos hizo todos los méritos Sarmiento lo que pasa es que dirigió Pitana que mal árbitro hoy vi Pachuca Gremio y los árbitros son así sacan los partidos esta pelota de todos vos decías que Pitana es el árbitro del mundial a lo mejor es el criterio de utilizar en el mundial pero realmente toda la característica hoy te digo vi Pachuca Gremio Gremio y le echaron a un jugador mexicano después que pegó 400 patadas Juan Pensa los árbitros bueno acá viene el festejo del cuerpo técnico que hablábamos hablan ustedes de que ustedes los festejos de los jugadores centrales no que karma para Newell los clásicos últimamente de que central volvió de la B fue un karma para Newell jugar los clásicos y no estamos hablando solamente de un grupo de jugadores ¿por qué? porque es Coco que tenía esa mochila Maxi Rodríguez que tenía esa mochila pesada bueno no está más Coco no está Maxi Rodríguez y a Newell le sigue costando el clásico y no solamente en primera sino también en reserva bueno sigamos esos son los festejos salvaron el año los muchachos se ganaron la sidra y el pan dulce sí salvaron el año pero a ver si bajamos un poquito el volumen Esteban yo digo que central salvó el año en cuanto a ganar la news pero la deuda futbolística es notable de este equipo de central sí si lo dijimos partidos programas pasados donde central con este triunfo no podía salvar el año si salvó el partido nada más por lo menos la fiesta sigamos Esteban ¿qué más hay? vamos con más imágenes de este compacto que armaste muy bien ah bueno no todo suyo Rampa todo suyo esto me lo voy a lo estaba esperando porque este señor este es un energúmeno porque es un energúmeno que entró a provocar que entró a hacer señas y había dos efectivos policiales que lo acompañaron de un área a la otra en vez de decirle quedate quietito en la mitad de la cancha como yo y yo y tu compañero fíjese la demanda de defecar en el área de central que hace porque ahí está defecando el señor no está tocando el césped entonces este energúmeno cuatro de copas provocador tendría que ser sancionado y me extraña la autoridad policial que lo acompañe de un arco al otro es realmente incomprensible la actitud de la policía estuvieron toda la semana hablando de la no violencia y este tipo hace todo lo que hizo ahora Gamico Bermúdez ellas lo trajeron ellas lo trajeron bueno él dijo que iba a jugar el clásico como un hincha pero si no jugó si no la tocó primero que no jugó en todo el clásico desapareció y después lo que tiene el clásico es la semana es la semana posterior que es la semana de las cargadas donde uno tiene que dar la cara si es hincha el señor está en Punta Cana pero viste como le responde la barra a él los dos hinchas de Central que lo cargaron cuando lo despedaron en el recibimiento en Punta Cana ya le pintaron las casas bochornoso tanto de los chicos que hicieron la cargada en Punta Cana como los actos de violencia que hubo hoy a la madrugada en la casa de los chicos de Central escuchame una cosa vos sabés que aunque te parezca mentira Pato yo prefiero este tipo de árbitros así como Pitana porque te saca el partido si no hubiera venido Castrilli quedan 5 y 5 yo digo que hay momentos en que tenés que sacar a Marilla vos fijate acá no sacó ni a Marilla pero fue un clásico violento para mí no fue violento para mí sí mire 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 acá sabe cómo terminó esto pero si hubo trompadas ahí hubo patado hubo de todo por lo menos dos expulsados para cada lugar tenían que haber ahí pero por favor después se tiran patadas por abajo es realmente impresentable este señor y a este pibe lo molesta porque este pibe Varela para mí la que se equivoca Pitana y la patada de Bianchi es la de Bianchi es la de Bianchi Bianchi se dirá que ha sido expulsado pero después no sé si fue un clásico violento bueno Tobio con el gesto también me parece que Tobio con el gesto también Carrizo también fue fuerte en dos lo de Tobio fue muy inteligente muchachos portémoslo a ver no es agresivo como lo de Sarmiento fue pícaro Tobio la verdad que para aplaudirlo eso es potrero puro sí la verdad antes de pegar una trompada hoy se pelearon en la Cámara de Diputados se agarró una trompada así que ¿qué podemos pelear de un partido de fútbol? y lo que pasa es que están nerviosos los muchachos diputados bueno ¿hay algo más? me permiten vamos a ir a la pausa no pero a ver si hay algo más y después vamos a la pausa Pato ¿usted quiere seguir? sí sí vamos a terminar todo el tema futbolístico porque lo que viene es terrible ¿qué es productores señor? también bien Trillín maneja a ver si hay algo más a ver le voy a explicar es el decano el decano el señor es explíquele explíquele ¿cuánta gente lo saludó en la platea a Trillín el otro día en la cancha ¿cuánta gente? es más un colega me dijo aprenda de Trillín me dijo Esteban ¿qué pasa? no tenemos nada ahí está a ver ahí está ¿quién quiere ver? partido de reserva mire 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 empató 2 a 2 la reserva iba ganando Newes 2 a 0 con gol de Alexis Rodríguez de penal este un claro penal que convierte en el primo de Maxi y después Capitani que debutó un chico de la quinta división iba ganando Newes 2 a 0 pero Central con un jugador menos se lo pudo empatar sobre la hora 2 a 2 y eso es lo que decíamos recién el karma que tiene Newes no solo en primera sino también en reserva un partido este sí fue violento en Central jugaron Lobera arriba jugaron muchos muchachos Maciero jugaron muchos pibes que juegan en primera atento ahí se arma ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene Maciero desde atrás fíjese cómo la acomoda a lo monzón un recto ahí directo después el chico se disculpó esta tarde en redes sociales pidiendo disculpas pidiendo disculpas de que no va a volver a ocurrir son chicos le van a dar 4 fechas son chicos también los grandes a uno que le toca trabajar en reserva ocultan las formaciones porque no quieren que se entere el técnico del rival cómo va a formar Central cómo va a formar Newes qué pavada son chicos qué muchachos son chicos ya le están inculcando lo que es un clásico pero para mal no para bien no se admite cualquier tipo de violencia pero darle una piña como se la da la verdad que yo lo único que no acepto es que se lo pegue adelante al referí porque se lo tenés que pegar en otro lugar de la cancha así trompado vos siempre patado adelante al referí pero por favor en el campo Pato vos que jugaste en las pones del costado un 9 interesante convirtió 10 goles en lo que es la quinta edición de AFA este torneo el fenómeno Denning también había convertido 7-7 espere que juegue primero me estoy dando datos se llama de Grandote ahí estaba Leo Fernández estaba presente Leo Fernández atención al 10 de New West quien es Francisco González Panchito jugador de la séptima edición la joya de la abuela que tiene New West en Bellavista se lo vende Bermuda mire el gol que hizo Río un gol en contra el gol de Mancilla en contra acá la defensa de Aníbal lo deja entrar como Pancho por su casa y después fue todo de central después el 2 a 1 el equipo local lo fue a buscar y lo empató sobre la hora fue 2 a 2 en Granadero de Gorda falta un gol falta un gol pero este chico bueno escúcheme ahí tengo una gente Mirte y Ricardo de zona sur que nos miran siempre y quieren ir a Brasil ¿cómo hacen? y que vayan a hablar con Alejandra ¿a dónde? a Blackjack en zona sur calle San Martín al 5500 ¿y tiene los precios de ustedes Torres? no los tengo pero si no 13500 pesos si 13500 pesos Torres y 3990 La Falda un regalo comprensión completa los dos un regalo muy lindo Torres muy lindo lugar si se llama bueno nos vamos a la pausa le decimos después del programa nos vamos a Frien en San Martín y Centenos nos vamos a comer vamos a despedir el año con todo el plantel se agregó no lo invitó usted a no saber nada no me llegó y el señor es como el ácido donde cae come viene el tipo no vino nunca hoy viene y va a comer vamos a la pausa ¿quién está el pido de mano de tijera hoy? recién distribuidora andina palabra mayor palabra mayor en distribuciones la número uno en Rosario Santa Fe y Entre Ríos distribuidora andina siempre más farmacia Pieristei Sarmiento y Garay envíos a domicilio 482-4482 y 485-1165 Pieristei su farmacia de confianza en catalizadores de reposición para autos Tubosil Tubosil es el primer fabricante del país Tubosil marca el rumbo Casamag la solución para su hogar tarjetas créditos personales Casamag San Juan 1071 Galea SRL fabricación de estructuras metálicas en perfil W agujereado, fresado y roscado en todos los perfiles hasta 12 metros Galea calidad y velocidad en fabricación y entrega Colchones Ganon Colchones Ganon Solo con Ganon me duermo yo Porque con Ganon yo me renuevo Ganon Ganon es mi colchón Distribuidor oficial San Martín 5524 Rosario Espriso el Impala Rosario Buenos Aires Rosario 35 años al servicio de su empresa Espriso el Impala Arijón 860 Espriso el Impala Seguro y Confiable Hugo Melano y Asociados Brokers de bancos Créditos prendarios Atención exclusiva y personalizada para agencias y concesionarios de automotores Hugo Melano y Asociados Córdoba 1147 Piso 5 Oficina 14 Teléfono 421-0241 Seguros Generales Todas las compañías Seriedad y Experiencia Encontranos en 27 de febrero 5543 Autos 1 Los mejores usados de la ciudad Consignaciones Permuta Financiación Autos 1 Pellegrini 5560 Blackjack Turismo para entendidos Tarjetas Visa Master Blackjack Turismo San Martín 5558 Local 2 Último bloque de Intranfeibles Arrancamos con Central mi querido Porchile Exactamente Un Central que es con la victoria que obtuvo en el clásico frente a Newells en esta fecha 12 Esta noche se va a reunir Leo Fernández con la comisión directiva de Rosario Central para arreglar si continúa o no Con la comisión Bueno Si Central lo manejan dos tipos Bueno Con Sefarati Carloni que son los principales que cierran este tipo de cuestiones Obviamente que uno ya sabe que Broglia es la figurita que está allí pero los que cierran son los vicepresidentes que van a estar cenando con Leo Fernández esta noche para ver si cierran o no la continuidad Ojo para mí hoy se van a poner todas las cuestiones sobre la mesa los que le va a plantear la comisión directiva que uno no sabe las condiciones para este nuevo 2018 porque hay que ver que le proponen si achicar el gasto por el tema de todo lo que se gastó Rosario Central para incorporar en este semestre pasado que fue mucho 9 millones de dólares vamos a ver si acepta Leo Fernández que dio algunos puntos en donde él va a proponer algunas cuestiones una de ellas es el gran proyecto que tiene con las divisiones inferiores hay jugadores que van a volver a Rosario Central el año próximo ya este fin de año caso Torciglieri por ejemplo que va a volver de Racing va a volver Migone van a volver varios entonces Leo Fernández y si está Tiki Vanega hay un montón exactamente San Martín y San Juan que tienen que retornar porque van a cumplir los préstamos Mancilla 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 está en Quilmes exactamente el Pino Alfani se fue ahora el Chico Alarcón se rompió exactamente hay muchos jugadores que van a regresar y Leo Fernández tiene la mirada puesta en lo general en las divisiones inferiores y los que vengan si se queda Leo Fernández repito si se queda que todavía no se sabe van a hacer muy pocas las incorporaciones uno por línea se abra uno en la delantera uno en la mitad de la cancha y uno en la defensa pero es clave la reunión de esta noche para ver si continúa o no Leo Fernández todo indicaría que sí pero todavía no hay nada seguro de News que tenemos Rampa termina el programa me estoy yendo para la cancha de News porque está la conferencia de prensa de Eduardo Bermúdez junto a Juan Manuel Liop junto a Martín Mackey quiere que se adelante ya le digo lo que va a decir Bermúdez que News va a poner Juveniles que va a jugar Rivero que va a jugar el Cata Cata Varela que va a jugar Milton Valenzuela que está todo bien bueno a ver vamos a hablar en serio porque Bermúdez ya no lo creen ni los hijos no yo sé sé que voy a estar hablando en serio pero Bermúdez no lo creen ni los hijos Newben necesita 3 millones de dólares para llegar hasta febrero no se cuenta la plata esta de Escobar posiblemente se venda a Neuven Paz me dijiste un millón y medio de dólares más o menos posiblemente se venda Torres quien más Valenzuela Valenzuela quien más se va a vender Rotondi por ahora ofertas solamente la de Paz bueno perfecto el año gasolero este que se viene el 2018 para vos va a ser con Liop o sin Liop con Liop perfecto cuidado que uno lo puede incorporar ya sé porque tiene deudas a cuantos puntos del descenso está Newben hoy está en una zona de confort hasta por ahí no más porque tiene los puntos de los puntos de bocela pero está en la posición 22 de 28 perfecto y quien es quien no lo quiere a Liop una parte de la comisión directiva o sea usted dice que lo respalda el presidente volvió la grieta la grieta del torneo pasado Pato de un lado con Sina con Bermúdez del otro lado Cantarelli con Damico perfecto son los mismos que le dijeron a Bermúdez si te querés ir andate exacto o sea que lo que dice Pablo es la información precisa sin embargo como dice Pato la grieta que hay no garantiza absolutamente nada el juez ya está interviniendo ya Sneir maneja la economía y se aproxima a paso agigantado del descenso de Newben nos vamos nos vamos a Frient en San Martín y Centeno nos vamos a comer vamos a despedir el año con todo el grupo después el martes que viene le vamos a decir quién es el directivo tenía todo arreglado Newen con TBS para la ropa y un directivo le dijo pero mirá que quiero 500 nos vamos nos vamos así se maneja el fútbol argentino chau y el problema que hay en el centro no no hicieron posible intransferibles distribuidora andina farmacia Pieristei lubricantes total organización Sarmiento seguros generales escapes tuosil casa mag artículos del hogar galea estructuras metálicas de perfil W colchones canon expreso el impala Hugo Melano y asociados brokers de bancos y créditos prendarios seguros generales autos 1 blackjack turismo casares consultores